En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil y verte a mil lados es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti y sentirte cerca es de nuevo saber que te estoy amando Tú y de nuevo tú, dejas que no fraguen justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, han herido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Tú y de nuevo tú, dejas que no fraguen justamente en ti Tú, mi locura, tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, ha herido aquí, entre cada átomo, entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Y es que es hecho de mí, lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus efectos, tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula vives tú, todo lo llenas tú Y en todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula Vives tú Entre cada célula vives tú Gracias por ver el video